Hola, hola, los saludamos en estos momentos desde las instalaciones de SETI, donde más de 20 usuarios y gestores de tránsito se encuentran muy molestos ya que el sistema de esa entidad es obsoleto. Entonces vamos a pasar aquí con Don Erasmo que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Buenos días, hijito. Mira, el tema de nosotros hoy, de estar aquí reunidos, es que hemos tenido dos, cuatro, cuatro circulares en el transcurso de la semana. Entonces lo que queremos es saber cuál es el inconveniente. Aquí nos explican qué es un problema con la plataforma RUN. Entonces quisiéramos tener un representante de la entidad de tránsito para que ellos mismos nos expliquen por qué tanto inconveniente, tanta demora con el tema de los trámites. Estando aquí, nos hemos dado cuenta de que están todos los gestores de tránsito, que cada uno de ellos el aporte que le hace a la ciudadanía es ayudarles a gestionar sus temas del requisito que necesite cada uno de ellos. Entonces estamos hoy acá, es precisamente porque queremos que nos aclaren. Necesitamos una solución. Tenemos aquí por lo menos al señor que lleva cuántos días, tres días, ocho días, casi ocho días. Entonces es eso, la molestia de nosotros es esa. Queremos que alguien nos dé la cara y nos diga por qué tanta demora. Exactamente, ¿desde qué día viene presentándose este programa? Hermano, este tema viene casi desde el mes de junio, casi desde el 4 de junio, 5 de junio, venimos con esto. Entonces sé que tanto para ellos como para nosotros el tema es bastante difícil. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos maneja, tiene su número de usuarios, de los cuales vienen y se les confrontan, se confrontan con ellos y ellos a su vez, pues, ¿qué les pueden decir? Absolutamente nada porque el problema es de tránsito. Bueno, por acá otro de los usuarios, don Brian. Hace unos minutos entrevistamos a una persona que venía desde otra parte del departamento, ha perdido el viaje. ¿Cómo le responden ustedes a estos clientes? Pues la verdad, amigo, tenemos usuarios de Orocuepa, de Agripo, de Villanueva, que en el momento recurren a nosotros para brindarle una asesoría, un servicio. Y en este momento llevamos, como dice Erasmo, como más o menos un mes con intermitencia del servicio. ¿Sí? Lo que queremos en este momento no es buscar un problema, una pelea, sino una solución. Que la Secretaría de Movilidad, junto a la Unión Temporal, CETI, nos digan qué debemos hacer, cómo proceder, para poder buscarle solución a todos los trámites y a tránsito como tal. Decirles que nos colaboren porque nos estamos viendo perjudicados. ¿En otras partes del departamento, Agua Azul, Villanueva, hay servicio? ¿Qué está pasando en Yopal? ¿Por qué el servicio de CETI es tan obsoleto? Han habido varios dilemas ahí, dicen que la conectividad del Internet, el RUN, el RUN ha cambiado, si es verdad, está cambiando de RUN a RUN Pro, y ha sido un tema inconveniente. Pero ya sabemos que en todos los tránsitos a nivel nacional hay sistema con normalidad, entonces necesitamos, lo que le digo, una solución, no más problemas, sino una solución. Es más, hay usuarios, si usted quiere entrevistarlos, hay usuarios que, mire, la señora también viene de lejos, lleva varios días, ella nos ayuda con información. Bueno, por acá una de las usuarias, ¿de dónde viene usted? Puerto Rondón. Puerto Rondón, Meta. ¿Y cuántos días lleva esperando un trámite? 15 días, ya llevo haciendo este trámite, y siempre me dicen que no hay sistema, que no hay qué, no hay qué, entonces la verdad ya eso es un juego con nosotros los usuarios. ¿Cuál es el trámite que usted está haciendo? Traspaso, determinado, es lo que necesito, pero ya lo le digo, 15 días llevo veniendo, y que no, y que no, que no hay sistema, que no sé qué. Exactamente, ¿qué es lo que le dice? Que no hay sistema, que se cayó, que toca esperar ocho días, que no sé qué, y vengo acá, y mire. ¿Le ha tocado a usted gastar en hoteles, comida? Sí, señor, he pagado 50, 40 en hoteles, más el transporte, que me vale 60 mil pesos de Puerto Rondón, Yopal, Yopal, Puerto Rondón, lo mismo. ¿Quién me colabora con eso? ¿Quién me da eso? Aquí no responden eso, entonces necesitamos que pongan buenos ahí para que lo atiendan a uno, como usuario. ¿Qué llamado hace usted a esta ineficiente institución? Pues que la verdad, primero que todo, pues cambiar los usuarios, los de ahí de la empresa, porque la verdad así no... Bueno, muchas gracias. Bueno, también hace, desde el año pasado manifestaban que había mal servicio por parte de los que atienden ahí en CETI, ¿qué podemos decir acerca de eso? No, pues realmente son chicos que prestan su función, ellos pues a su medida hacen lo que el sistema les presta la labor. Tampoco podemos juzgar a los funcionarios porque pues es un sistema el cual es el que nos brinda a nosotros y a ellos para poder trabajar. El problema en este momento es el sistema, que ni siquiera los funcionarios están trabajando. ¿La gerente de Ana Luisa Barreto no se ha manifestado? Bueno, se manifiestan entre comunicados y eso, pero pues... No les pone la cara. Pues de ponerla, pues la idea es que poder hablar con ella, que nos dé una solución, ¿sí? Que en este momento ella de pronto nos diga, que nos colabore a ver qué hacemos o qué le decimos a los usuarios o cuánto tiempo debemos esperar. Bueno, ¿qué puede decir usted también como...? Por favor, por favor que nos colaboren, nos ayuden, que de pronto le den información al usuario al que nosotros les ayudamos o les prestamos un servicio de asesoría donde se les ayuda, pero muchas veces vienen acá y les dan información donde, que si hay sistema o que hay soluciones y a nosotros nos hacen quedar mal. Nosotros simplemente vamos y optamos por lo que dicen o nos dan información el CETI. Entonces, por favor, que nos den soluciones respecto a esto, porque estamos graves ante la gente, donde viene gente lejos, donde le hemos quedado mal, de gente que les toca pagar hotel. Entonces, por favor. ¿Cuál es el trámite que más solicitan las personas? Las refrendaciones. Eso es algo donde mucha gente viene, donde tiene sus carros ya cargados, donde tienen que salir, donde trabajan en empresas y debido a eso entonces se les perjudica. Por eso muchas veces la plata que han de dejar acá, en la ciudad de Yopal, se están yendo para otros lados. También han habido denuncias por parte de los parqueaderos, que también es un... los patios, que es un sistema también malo. Bueno, muchas gracias. Seguiremos al pendiente de esta situación. Por acá otro vocero, ¿qué puede decir al respecto? Buenos días. Pues la verdad, la idea no es formar como un problema más. La idea es darle solución a eso. Entonces, pues le pedimos, le rogamos el favor a la señora directora Ana Luisa que nos colabore con ese tema, para decir, digamos, una solución. ¿Por qué? Pues como comentaba mi colega acá, es muy complejo para un capesino que viene lejos de la finca, con motivo de alguna refrendación. Y uno como gestor, la idea es darle una solución. Porque es difícil cada ocho días o cada tres días decirle a un cliente, no, venga mañana, que mañana si de pronto hay sistema, de pronto podemos solucionar. El cliente llega, llega a la oficina, nos la atiende muy bien, llegamos acá, hacemos toda la gestión de exámenes y demás procesos. Cuando llega, quiere reclamar la licencia, no, no hay sistema. A última hora siempre el comunicado, que no hay sistema, que no hay internet. Entonces, es difícil, es difícil dar la cara a uno como gestor, pero igualmente aquí estamos para eso. Y la idea es darle solución a esto y que nos colaboren lo más pronto posible. Muchas gracias. Don Erasmo, para finalizar, ¿a qué instancia llegarán ustedes si el problema sigue persistiendo? No, el tema de nosotros no es llegar a ninguna instancia. Simplemente lo que queremos es que la voz que estamos lanzando en este momento sea escuchada. Y lo que queremos es que en ningún momento esto se vaya a tomar como que estamos en contra de SETI. No, ¿sí? Sabemos que es un organismo de tránsito que quizás se está atravesando por una situación. Pero lo que queremos es que precisamente tengamos una solución. Una solución presta a todos esos inconvenientes que se vienen presentando, ¿sí? Teniendo en cuenta de que la idea de nosotros no es que ahora la concesión SETI empiece una represaria contra todos los gestores de tránsito, ¿no? Que esa no es la cuestión. La cuestión es que, por el contrario, estamos de la mano, tanto ellos como nosotros, trabajando para prestar un muy buen servicio.